Pues, estamos una vez más aquí en Altavoces y el día de hoy tengo a Daniel Fuentes Lobo. Así que, bienvenido a Altavoces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, en verdad. Ay, no, la verdad es un gusto poder ir conociendo a más actores, ir conociendo acerca de lo que están haciendo día con día y cómo se entregan a esta vida de la actuación, ¿no? Entonces, creo que para arrancar de tajo con esto, me gustaría saber cómo es que Daniel empieza en el mundo de la actuación. Pues, comienzo con una especie de cosquilla cuando voy a ver obras de teatro de niño, no muchas. Mi madre me llevó a ver, no sé, agujetas de color de rosa, no sé qué me llevó a ver. Eso a la par del cine. Me acuerdo mucho de ir a ver Superman, los cazafantasmas en el cine y yo sabía que ahí había algo, algo que me gustaba mucho, mucho, pero no sabía bien cómo ni cuándo. Cuando era más adolescente, pues, entendí cómo cantar o yo solito cantaba en mi casa y me gustaba esa sensación, ¿no? Como de libertad. Y luego, pues, nada, este, mi familia no se dedica a nada. Nadie a arte, ¿no? Nadie. Y intenté hacer las pruebas a la ENAD, a la ENAD aquí en Nacional de México. Y eso ya cursaba yo la carrera de psicología porque me, como no, en ese entonces no había tanto, eran como dos cosas nada más, de Azteca o Televisa. Y yo no tenía mucha cultura del ámbito teatral. Pues yo no sabía que existían cosas como el ENAD, como el CUT, etcétera. Entré a psicología y a la mitad. Me entero que existe esta escuela de, Escuela Nacional de Arte Teatral. Voy, hago las pruebas, teóricas muy bien, grupales, físicas muy bien. Y dicen, siéntense todos. Pues el primero al pasar, Daniel Fuentes. Y entonces me congelé. Yo había preparado un monólogo, como me había dado a entender la vida. Sí. Era Corona de Sombra de Rodolfo Sigli. Y me paralicé. Y entonces tenía a todo en público, por primera vez en mi vida, a los sinodales. Y me quedé completamente congelado. Me pedí pie. Me dieron pie una, dos, tres veces. Comenzaba, avanzaba un poquito más y no podía seguir. Y de repente, ya, siéntate, por favor. Me senté, comencé a ver que todos se lo sabían. Y yo dije, yo me lo sé, porque lo iba repasando mientras ellos lo hacían. Y al final levanté la mano y dije, ¿puedo volver a pasar? Y me dijeron que ya no. Que había perdido la oportunidad. Y bueno. ¿Y entonces no fue al ENAD? ¿Y qué fue? No fue al ENAD. Seguí con psicología. Ajá. Y en la carrera de psicología hubo una oportunidad de irme a España. Estudiando psicología. Un cuatrimestre. Entonces, en cuanto supe que podía irme a España porque eran costos muy accesibles y mi madre me apoyó, dije, una escuela de teatro allá. Y en ese entonces veía casualmente mucho sin español. Abre los ojos, amenaba a dar tesis. En fin. Y de repente, este, fui, me fui e hice las pruebas. O sea, acurcé un cuatrimestre de psicología. Llamé a mi casa y dije, pues, voy a hacer las pruebas y si me quedo no voy a volver. Y me dijo mi mamá, bueno, pues ya más o menos sabía. Hice las pruebas a la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid, que es como la de aquí. Y no me quedé. De 500 aspirantes aceptan 24 cada año. Es que de pronto ves y es un mínimo. O sea, yo me acuerdo cuando hice el del CUT y que te dicen, tan solo para poder hacer el examen son 300. Y luego esos 300, entonces, el primer filtro bajan hasta 100. Y luego ya solo son 25, pero se van a quedar 15. Es como hacer un examen de medicina. O sea, si lo ves en escala, tú traes un examen de medicina y dices, ¿cómo voy a llegar ahí? Y que la largas tu primer casting porque también te vas enterando que, bueno, es que ya tienen, los profesores van conformando los elencos para los exámenes a futuro y dicen, no, es que ya tengo uno así, uno así, me hace falta uno este. Y este es bueno, pero entonces puedes perder también por ahí. Y no te pasó que, digo, al ser otro país también la dinámica de actuación es totalmente diferente. Su formación va desde otra perspectiva. Total. Total es muy académico. Esa escuela es muy académica. Pero de nuevo, yo tampoco sabía tanto. Y bueno, lo que te quiero decir es que no me quedé, dejé psicología, me puse a trabajar, me pagué una escuela particular, el laboratorio de William Dayton durante un año y después volví a hacer las pruebas y ya entré a la mesa. Ya me quedé por fin para hacer la licenciatura en arte dramático. ¿Y cuánto tiempo es ahí? Cuatro años. Ok. Cuatro años. Y luego lo que pasó fue que me descubrí como mexicano. O sea, todas las cosas que vemos acá y que hablamos así o no y de repente, ¿por qué hablas raro? Y yo, claro que no hablo raro. Estoy hablando normal. Y muchas cosas del de la cultura me hicieron darme cuenta de muchas cosas sobre México, sobre mí como mexicano, en un entorno ajeno. Y aún así pues allá nos neutralizaron el acento a todos. A los de Andalucía, a los de... Sí, porque también dentro de la misma región española hay muchísimos acentos. Muchísimos. Así como trabajamos el neutro aquí con los norteños, los jarochos y demás, o sea, ya también sucede demasiado. Justo. Oye, pero en qué momento dices entonces regreso a México. Bueno, pasaron nueve años. O sea, hice la carrera, estuve allá trabajando, haciendo cosas y de repente me perdí un poco. Me fui a Barcelona a vivir un año o dos a la playa y no sabía bien qué hacer hasta que me llaman de Nueva Madrid para firmar un documental sobre migración. Y yo tenía un look bastante peculiar allá. Si de por sí ya soy peculiar, yo tenía el pelo largo hasta acá y es muy negro y entonces llamaba mucho la atención allá. Me contratan para hacer este documental y me pagan la cantidad exacta de un boleto de avión. Y yo decía, ¿me regreso ya? ¿Qué hago? Y en el transcurso, dos años antes, había conocido a Timbre 4, la compañera argentina de Claudio Tolcachín, que tiene obras como El viento en un violí, La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo, y era un teatro completamente distinto. Esa madre está viva, está... De repente todo lo que yo había visto de haber hecho Shakespeare, yo en castellano, diciendo las tetas y la fanahoria y la piscina y todas esas cosas, pero en Shakespeare de repente era... Los argentinos estaban vivos y parece que no les importaba nada. Y parece que todo nacía y moría y estaba ocurriendo ahí. Y entonces con ese dinero me fui a Argentina. Y me fui a estudiar a la escuela de Claudio Tolcachín. Y qué interesante cómo vas aprendiendo de cada tipo de escuela, ¿no? Porque finalmente cada una genera una formación totalmente distinta, pero que en algún momento tiene que converger con... Yo creo que algo que hemos platicado en estos días tiene que ver con esa verdad, que haya una verdad en escena. O también algo que me gustaría saber es tú cómo en el proceso actoral, trabajas con la intuición, que creo que es algo que a todos nos pone como en jaque de decir, tengo que seguir la técnica o tengo que seguir mi intuición como actor. ¿Tú por qué apuestas más? Por la intuición. Eso no quiere decir que siempre pueda obedecerla, porque también en mí hay un actor demasiado correcto, demasiado estructurado y eso es con lo que siempre lucho. Pero cuando sale es eso, como aflojar, que fluya y a veces ocurre y de repente es como wow, pasó algo que ni me esperaba, que va a rock, porque para eso tenemos un entrenamiento, va acorde a lo que está sucediendo y de repente pasa esta cosa que está viva. Sí, y que finalmente es lo que te genera un motivo, un motor dentro del escenario, pero que también lo puedes llevar a cualquier otro de los terrenos, no el audiovisual, que también es un terreno interesante y que también por ahí me gustaría hablar de un proyecto que tengo una gran duda. El otro día lo vi en tu currículum y decía los hermanos Salvador. Los hermanos Salvador sé que está en Disney Plus, para quien quiera verlo, pero empezó como otra cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo es este proceso que llega hasta allá? Bueno, después de Argentina volví a México y en Microteatro, la primera edición, conocí a Francisco de la Reguera. Y este chico que escribe sus obras y las actúa, después de esa edición, con el paso de los años seguimos siendo amigos y nos convoca a un conjunto de amigos, justo porque nos escribió un corto. Y entonces, ok. Y nace este corto que es oscuro, racista, misógino, ácido, sarcástico, sobre siete hermanos en ese entonces, que heredan una tienda de magia y de repente yo soy el como el, en ese momento, el gas racista, porque todos tienen perfil español, nariz y barba, y yo soy moreno y no me parezco a ninguno de ellos y de repente no saben qué hacer, no saben qué hacer con esto y se tiran bromas muy ácidas. El corto dura 16 minutos y se puso en un festival y lo ocultamos. ¿Por qué? Porque Francisco siguió con esta idea y la fue vendiendo en varios lugares, pasó por todas las, por todas las productoras, etcétera, hasta que le intentaron cambiar. No quiero que sean 7, quiero que sean 5, no quiero que sean hermanos, quiero que sean hermanas. Y Francisco se agarró a la idea y logró llevarnos hasta Disney a 5 de los originales. Siempre teníamos la broma de que sí, güey, no importa con que salga el proyecto porque está padrísimo, no importa quién lo haga. Y hacemos la idea, la broma de que bueno, tu personaje lo va a hacer Diego Boneta, tu personaje lo va a hacer Luis Gerardo Méndez, el mío lo va a hacer Tenoz Huerta y nos reíamos. Pero no importaba porque la pluma de Francisco vale mucho la pena. Y lo lleva a Disney, todo esto ácido y oscuro lo convierte en un mundo Disney, en un producto para niños y nos pone ahí y nos lleva hasta el final. Y logramos hacer esta serie que se me hace maravillosa en el sentido de que tiene muchas cosas mexicanas, que no son clichés, que tiene mucha fantasía, que tiene canciones. Somos estos cinco hermanos que tienen de mascota a una cabra, pero luego adoptan un zombie, pero que luchan contra unos malos malísimos que les piden el poder y que no tienen ni idea a los hermanos de qué es eso del poder. Y bueno, viajan en el tiempo, etcétera. Entonces nos divertimos muchísimo haciéndola. Y qué padre, porque creo que últimamente he estado como en estas pláticas de decir, si no llega el proyecto a ti, haz el proyecto para ti, ¿no? Entonces creo que no quitar el dedo del renglón para poder hacer que sucedan las cosas es bien interesante y bien importante hoy en día, que hay también tanta competencia, ¿no? Que ya no es una cuestión de quién tiene más talento, sino a quién le toca la suerte de quedarse. Por muchas cosas. Pero ahora quiero hacerte unas preguntas. Vamos a cortar un poquito este segmento y me gustaría que elijas entre una o dos cosas. A ver, ¿hacer casting presencial o salt tape? Para publicidad ser tape, para ficción presencial. Ok. ¿Disfrutas más hacer drama o hacer comedia? Me gusta más hacer drama, pero me gustaría especializarme más en comedia. Ok. ¿Prefieres los musicales o que mejor no canten? ¿Que no canten o que me canten? No, que no canten. Eh, no, los musicales. Ok. Si fueras, eh, si estuvieras en una película de acción, ¿tener doble o ser tu propio stunt? Yo, yo seré mi propio stunt. Súper. A ver, te voy a dar tres opciones y las vas a enumerar. Si no fueras actor, ¿dirigir, escribir o producir? Dirigir. ¿Y después? Escribir. Y al final, ¿producir? Sí. Va, sí. ¿Actuar en otra época o actuar en algo de fantasía? Eh, fantasía. Ok. Sí. ¿Palomitas o nachos? Nachos. Instagram o TikTok? Instagram. ¿Noche de antro o desayuno de señoras? Noche de antro para desayuno del otro día en buen brunch. Súper. Oye, y para ir a la siguiente parte, creo que ahorita conectando todo lo que hemos platicado, a veces nos topamos con Pared como actores en esta industria y decimos, ya estoy como un poco cierto, ¿no? Decir, estoy topando con Pared aquí y aquí y aquí. Te ha llegado un momento así en tu vida donde dices, tal vez ya no quiero ser actor. No tan profundo, no como para pensar en dejarlo, pero sí que hay momentos muy, muy oscuros, muy donde dices, es que, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué más hacemos? Como, ya intenté esto, conecte acá. Y más bien esos momentos me han llevado a, justo, a descansar, a reposar, dejarlo por ahí, consultarlo con la almohada, metafóricamente hablando y que haya una semana de reposo y después volver a arrancar. O sea, es que realmente no me veo haciendo otra cosa. Creo que, a pesar de que estudié psicología, no me veo en otro campo que no sea la ficción. La ficción para mí es maravillosa. La ficción para mí, lo he visto en obras de teatro, es crear mundos. O sea, somos en verdad laboratoristas de la realidad. Es magia, es de repente estar aquí haciendo esto que tampoco es exactamente real. También estamos fingiendo unos papeles. Claro. Pero de repente, si tú me das tu fe y tu confianza, yo soy un rey y tú eres mi vasallo. O viceversa, ¿sabes? Somos un caballo y estamos en una carretera y de repente nos va a llover y de repente nos atacan por acá. Entonces, todo es crear. Es crear. Y yo creo que la vida tiene que ser eso. Pero la ficción es una herramienta tan hermosa y hay una línea tan delgada que tanta gente no se atreve a cruzar. Y eso haría maravillosa la vida de muchas personas. Totalmente. Y justo creo que con eso vamos a la última pregunta de esta entrevista que es ¿qué te motiva hoy a ser artista? Poder dar a la gente una especie de respiro. Eso que a veces no nos permitimos o no se permite poder dar. Una vez hice un corto con un amigo y pudimos verlo en la cineteca. Y el corto es, tiene una vuelta a tuerca al final. Y de repente pudimos escuchar como el público hizo. Y Javier y yo nos volteamos a ver y fue como, es eso. Es eso. Podría ser esto gratis toda mi vida, pero eso que les causamos, eso que me han causado a mí tantas veces y que se te hace así, la piel. Eso es mi parte. Y por eso hago arte. Gracias. Qué bonito y qué inspirador también, ¿no? Estar escuchando todo esto porque creo que al final a todos cuando lo escuchamos también nos invita a seguir estando aquí. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Daniel. La verdad que ha sido muy padre poder compartir este espacio contigo. Y pues sigan viendo Altavoces del otro lado. Gracias por estar en esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias.